Continúan los carteles en contra del régimen cubano en la ciudad de Santo Espíritu y muy especial ahora en el casco histórico. Carteles pintados en la pared con letras muy grandes que dicen cambio, abajo la dictadura, se encontraron en la calle Quintín Bandera, en la calle conocida como la calle Piedra y Llano y demás arterias del casco histórico en la ciudad de Santo Espíritu en esta madrugada. Esto traje como consecuencia que personas que representan el régimen cubano, es decir, brigadas en horas de la madrugada tienen que estar pintando esas paredes de esas consignas en contra del régimen cubano. Esto demuestra una vez más el descontento popular de los jóvenes en la ciudad de Santo Espíritu y del pueblo y ha traído como consecuencia la represión de la policía política contra los activistas del Comité Cubano por los Derechos Humanos que están siendo citados y amenazados en la calle incluso hasta de muerte por el conocido testaferro Ido Hildo Ferro, segundo jefe de enfrentamiento en la ciudad de Santo Espíritu. Damos una respuesta clara y firme al mundo entero. No tenemos nada que ver con los carteles, no mandamos a ponerlo, pero también apoyamos esas protestas porque son protestas pacíficas y demuestran el descontento popular de la sociedad civil en la ciudad de Santo Espíritu. Desde Santo Espíritu, segundo rey Cabrera González, Comité Cubano por los Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y de Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.